Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Subas Acero, vamos a subir el volumen de la música, bajarle mis cascos, si no, yo no me entero cuando hablo, creo que voy a subir un poco más el volumen, bueno, así valdrá, es que hay obras aquí al lado, entonces vas a escuchar golpes continuamente, pam, 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 pero bueno, cosas de la vida. 16 de diciembre, por aquí andamos, nada, vamos a ver lo de la liga, básicamente, que es lo único nuevo así que hay, y se supone que esto ya lo venían avisando, pero bueno, yo aquí no he visto nada, así que no me he enterado hasta ahora, básicamente, pero me han dicho que esto pues que ya lo sabían algunos, así que nada, felicidades para el que lo supiera, yo no lo sabía. Bueno, esto no era el donde quería hacer clic, vamos a tirar para atrás, quería hacer clic en la primera pestaña, aquí, que nos dicen cositas, y no nos dicen nada, nos envían aquí. Bueno, esta es hasta el 22, que básicamente es ya, porque bueno, ya acaba el miércoles que viene, y nada, funciona como siempre, hay dos categorías, puntuación más alta y potencia de habilidad más alta. Luego tenemos pues las reglas del partido, que en este caso sí que hay unas reglas, unas reglas buenas, que nos pueden beneficiar, y es que los jugadores que pertenezcan a Japón y equipación de selección japonesa, ganan un 100% de potencia de habilidad. Entonces, pues en la clasificación, que la vamos a mirar ahora, pues si no son todos, la mayoría van a ser equipación de selección japonesa, y van a ser sobre todo los UR, supongo. Bueno, en mi caso el mayor es el señor portero, ya que es el que tengo más subido, las cartas y demás, pero tenéis a un Hyuga y una carta ahí de combinación. Bueno, lo vamos a ver todo ahora en las clasificaciones. Bueno, fallo de comunicación, da muchos fallos. El primer dato, o el detalle al entrar aquí, estamos observando que hay muchísimos que si te pasas de cierta puntuación, bueno, o llegas al máximo, creo que este es como el máximo, Bueno, esta gente va a empezar ha utilizado hacks, ha utilizado trampas, por eso tiene esta puntuación, y supongo que algún día los quitarán, entiendo. Eso es lo que espero, vamos, si no, no tiene sentido. Bueno, y vamos a revisar un poco, ¿por qué sé que tienen trampas? Pues primero la puntuación, luego entras, y bueno, aquí solo tiene uno, no dan para tanto poder. Aquí las cartas no están subidas a tope, así que tampoco dan para tanto poder, y estas tampoco dan tanto como para tener esto. Pero bueno, estamos viendo que el primero que tenemos por ahí, el segundo también es el mismo. Luego tenemos al UR, pues al señor Hyuga, que lo mismo, pero bueno, todos estos están utilizando hacks, así que todos estos no cuentan para nada. Vamos a bajar, vamos a bajar. Como veis, hay muchísimas cuentas también del 40, y niveles altos que están utilizando trampas, que me parece bastante mal. Pero bueno, supongo que los castigarán, como han hecho hasta ahora, así que simplemente cabe esperar y ya está. Este señor también no tiene aquí nada equipado, así que más trampas. Por aquí ya empieza a haber jugadores reales. Vamos a ver un poco, esto podría ser, no, este también trampas. Cuesta, cuesta encontrar por aquí a la gente de verde. Llevamos 40 niveles por debajo y aún no es posible. Por aquí, por el 500, ya sí que empezaría, supongo que haber gente real. O seguiremos con gente con trampas. No, aquí ya tenemos gente real. Y como veis, este señor que tiene todo esto al doble S, que te aumenta un 15%, luego tiene todo esto al máximo, tiene estas cartas al vínculo y todo esto al máximo, y seguramente en el equipo tenga el vínculo de remate a tope, que esta carta es bastante guay. Vemos que este señor con todo este poder ha conseguido, creo que era este, o el de abajo, no, el de abajo. Ha conseguido 537.000 con todo esto a tope. Entonces es lógico que los que están arriba, que no tienen nada de esto, o tienen mucho menos, consigan 2 millones, es que es gente con trampas. Así que bueno, el primero que he visto por aquí está en el ward 56. Eso quiere decir que entre estos 55 estará lleno de trampas. Aparte de eso, más abajo también, este nivel 30, también tiene pinta de tramposo, porque no puedes estar casi al mismo nivel que este señor sin tener nada. Entonces bueno, como vemos hay bastantes tramposos. Entonces bueno, supongo que los quitarán rápido. Pero la cuestión está en utilizar, pues Japón, equipación, selección japonesa, y luego pues la puntuación más alta. Listas recompensas, pues ya la conocemos. Dependiendo de donde quedes, que en mi caso actualmente estoy en 700 y 900, si no quitan a los tramposos, que espero que sí. Así que básicamente recibiría 25 de estas, 100 de aquí, que son las que me importan, 10 balones negros y esta por aquí. Y aquí pues más de lo mismo. Estoy aquí actualmente, así que serían 300, en total unos 450, ¿no? O no, creo que estoy aquí. No estoy aquí, no sé ni dónde estoy ya. Sí, vale, estaba entre estos. Entonces aquí tampoco, no me he puesto muy arriba, no, no, perdón. Por aquí conseguiría unos 200 puntos de estos. Los puntos, por si no lo sabéis, son para la clasificación bonus. Podéis ir desde aquí o desde aquí. Y aquí pues utilizando estos puntos, vais aumentando las cosas. Yo lo que más he aumentado ha sido las gemas. Así que actualmente cada 3 días consigo 300 gemas. Si consigo otros 400 puntos para volver a subirlo, pues se pasarán a 2 días y así. No sé si podrás cada día. Ojalá pueda conseguir 300 gemas cada día, porque eso quiere decir, que en una semana, pues 3 por 7, eso, conseguiría 2.100 gemas. O sea, es muchísimas gemas. En un mes, si consiguiera cada día, en un mes de 30 días, pues serían 30 por 300, que son 9.000 gemas. 9.000 gemas al mes, si consiguiera esto cada día. Entonces está muy, muy bien. Luego tenéis los altapartidos, pero a mí no me interesan mucho. Aparte que hay muchas misiones que puedes conseguirlos. Los tiquetes estos. Y luego la energía, que la energía sí que está muy bien. Pero como veis, a mí, bueno, aquí no lo veis, lo vamos a ver luego. A mí también me sobra bastante, así que bueno, tampoco le he aumentado. A mí lo que más me interesa aumentar es lo de las gemas. Porque esto, sí, puedes aumentarlo más, pero tampoco me interesa. Bien, voy a recoger los balones gratis diarios. Para no olvidarme, hacer las tiradas diarias estas gratuitas. Bueno, la tirada gratuita. Y nada, vamos a jugar un partido. Estoy utilizando un equipo de todo Japón, equipación, selección japonesa. Por lo tanto, estoy cerca de los 2.000.000 en cuanto a estadísticas. Puedo ajustar para 2.000.000, pero sería meter cosas sin sentido. Cosas que no me vendrían útiles. Así que bueno, en 1.800.000 que ando, creo que está muy bien. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que estando... Sí, estoy, no, ya estoy cerca de los 3.000.000, perdón, me he equivocado, eso. Estoy cerca de los 3.000.000, bueno, de hecho vamos a verlo aquí en formación de equipo mejor. Este es el equipo 2. Y ajustando aquí un poco, alguna carta más que he conseguido, podría llegar a los 3.000.000. Pero lo utilizo así, con estas cartas. Que está más o menos bien hecho, tendría que cambiar a este señor, alguna cosita más. A este estuviera Hugh, que no lo tengo. Pero a lo que voy, que al estar tan cerca de los 3.000.000, pues hasta ahora me ha tocado gente de 3.000.000. 3.000.000 para arriba, así que vais a ver equipos bastante poderosos. Nada, vamos a empezar y vamos a ver qué tal. Estoy esperando para final de mes, supongo, lo esperaré. O a lo mejor el último día de esto. Según ve ánimos, pongo más galácticos. 3.254.000 puntos. Vamos a poner cámara normal y el manual para hacerlo yo todo. Y de paso vamos a ver su equipo. Epa, ahí, así. Vamos a ver primero su equipo. Waka Shimazo, así que andamos el mismo portero. Soda, que yo no lo tengo puesto. Hikaru Matsuyama, este señor no lo tengo y viene muy bien. Porque tiene una contra que es bestial. De hecho, los partidos que pierdo contra equipos estos poderosos es por Hikaru. Porque la contra me rompe a mi querido Keno. Ryo, que sí lo tengo. Y Hirosejito, que también lo tengo. Estos dos son necesarios. Entonces, bueno. Luego yo tengo a Shingo, que es el que mejor tengo. Y Roberto, porque alguien tenía que meter. Luego, pues nada. Los Chobasa, Saguada. Saguada yo no lo tengo, por ejemplo. Tengo a Shingo en su lugar. Taro Misaki, por supuesto. Hyuga, me falta Hyuga. Y los hermanos Tachibano. O sea, tienen el equipo completo, básicamente. El equipo completo de Japón y equipación selección japonesa. Supongo que será la versión UR de Chobasa y de Koshiro y de alguno más de por aquí. Le faltaría el otro portero, que a lo mejor lo tiene en sustituciones. Vete tú a saber. En formación, pues he puesto, voy a poner una agresiva. Para empezar atacándole la portería. Porque si tiene al quien, al mismo quien que el mío, pues hay que atacarle ahí a fuego. Para intentar quitarle habilidades al portero. Y a ver qué tal. Tengo el uniforme este especial, el de Victoria. Vale, un remate de los Tachibana. El remate este triple, que está muy muy bien. Y en este evento no se beneficia, pero en otros eventos se beneficia. Además es una combinación de tres. O sea que puede meter gol bastante fácil. El bloqueo de cuerpo no le llega, ni de broma. No sé si el otro bloqueo le llegará. No, no se ha activado. Y vamos a ver si al portero lo paramos. Que creo que no lo pararé. ¿Entrará o no entrará? Me he saltado la puntuación, para verlo aquí. Y lo para. Perfecto. Perfectísimo. Bien. De momento vamos un uso. Y un uso él también. No sé cuántos usos tendrá el suyo. El tiro del halcón. Perfecto. Me lo va a parar con la contra del tiro del águila. Lo que os digo, esta contra es que es súper bestial. La odio. Porque cuando me mete goles es con esta dichosa contra. Uff. Y encima el bloqueo de habilidad está inmunizado. Por lo tanto no puedo bloquearle su habilidad. Y nada, esto entra gol. Bueno, vamos a ver los números para que lo veáis. Pero entra gol de sobra. 12. Veis encima gana más. Puntuación. Bueno, esta vez me he salvado. Me he salvado. Vaya, 25.000. No me lo esperaba. Por lo general suele entrar a gol. Bueno, así que es todo una grata sorpresa. Hay posibilidades de victoria. Voy a esperar un poco más del tiro milagroso. Vale, que se active aquí lo suyo. Y ahora va mi tiro milagroso. Bueno, este de Hyuga no debería de entrar. Condiciones normales. Vale, es la combinada. Si es la combinada, sí. Si es la combinada puede entrar. Vamos a ver. Vamos a ver ahora los extra. Gano por la alineación. Perfecto. Buf. Me está salvando el tema del evento. 31.000. De momento es el que más tiene. Y vamos a rematar. A ver, este señor ya sé que no va a entrar. Chubasa todavía no ha rematado. Espero que remate. Así que vamos a hacer el de Shingo away. El de Roberto tengo ventaja. Pero bueno, al ser el evento, pues, aunque tenga ventaja de atributo, me viene mejor con esto. Los campos elicios, el regate. Esto no lo suelo fallar. Vamos a seguir viendo que hay por aquí para hija de oro. Espero que también pase. Es un buen regate. Tiene una buena entrada él también. Vale, sí pasa. Perfecto. Y ya es el combo con el remate. Y ahora vamos a ver si no se activa su contra. Y si se activa su contra, sí la puedo pasar. La catapulta defensiva. Vale. Los hermanos Tachi y Vanna. La paso, no la paso. La paso gracias al evento, pero... Ah, se le ha activado la defensa. Necesito esos señores. Casi. Casi la pasamos, pero no. Y pasa Hyuga, por supuesto, debido a la habilidad. Hyuga va a rematar. No va a entrar, pero necesito rematar más, porque... Está acabando con mi portero, la verdad. Me queda bastante asusos de habilidad, pero... Bueno, no va a entrar el tiro normal. No ha entrado el combinado, no va a entrar el normal. Me salto las estadísticas. Y nos están activando las habilidades. Porque no está pasando tampoco. Voy a meter una formación un poco más defensiva en la segunda parte. Para ver si así conseguimos atacar más. Vale, vale, aquí tendría que hacerse un pase a... Ah, no, vale, eso... Sí, sí, sí. Tendría que hacerse un pase a Chubasa. Vamos a ver si se hace. Perfecto. Bueno, voy a esperar a que cargue al 4 más. Esto es lo que decía, que esta habilidad no se ha activado todavía, hasta ahora. Entonces se va a poner un poco más defensivo para que así hagan más paradas y se active. Gracias al evento a lo mejor entra... No, 8.000, 19.000... Pero puede entrar, puede entrar. Hay posibilidades. Solo hay que gastarle esto. Sí, en la segunda parte vamos a empezar ya con un remate. Y vamos a poner esto un poco más defensivo. Bueno, de hecho voy a hacer ataque agresivo. Hasta hacer el remate y luego me pongo la defensiva. Muy bien. Luego de esto viene el combo 4. No quiero gastar para el 5. Vamos a probar con un 4. Y voy a dejar los Tachibana de momento. Bueno, los Tachibana ganan por habilidad. Vamos a probar un Tachibana, venga. Si no, una mala tiró con Roberto en la última, pero bueno. Quiero aprovechar el evento. Y ahora sí que los voy a poner a la defensiva. Me pase esto o no. O sea, metáculo o no. Básicamente para ver si así se activa más la habilidad de campo de hacer los pases a Tsubasa. Vamos a ver si hay suerte. Vamos combo 3. Ahora se activa combo 4. Es un tiro de estos doble. Vamos a ver si hay suerte. Repasamos. Ah, no. La contra de las narices. Bueno, voy a poner un poco el rápido. Poner más de código este remate. ¿Entrará o la parará? No lo sé. ¿Hay suerte? Bien, 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 bien. Ah, vale, bien, bien. Ya pensé que se activaba alguna habilidad. No, bien, bien, bien. Bueno, de hecho vamos a dejar esto así. Para volver a activar esto. Vamos a probar con el otro hermano, Tachibana. Y pasamos a la defensiva, por si acaso. Por si acaso perdemos el balón, se hace otra contra, lo que sea. Pues bueno. Estar listos para defender. Si volvemos a coger el balón, si no metemos, pues volvemos otra vez al ataque y así. Esta es la catapulta, esta la triple. Bueno, catapulta la triple no, pero la que es de tres. Catapulta doble, creo que es o algo así. Catapulta infernal con doble lanzamiento. No, tampoco pasa. Bastante poder el suyo, sí. Creo que vamos a empatar. No veo posibilidades de ganar esto. Vale, lo tengo a la defensiva. Bueno, si empatamos también me vale. Vale, agresivo. Pensé que había cogido el balón. Pues la defensiva otra vez. Agresivo. Y nada, vamos a hacer un tiro milagroso de estos. Vamos a sacar ya a Roberto, que no va a meter ni de broma, pero bueno, oye. Por probar. Y se acabó, no dio tiempo. Empate a cero. Pues bueno, he ganado algún partido, que conste. También he perdido algún que otro. Pero bueno, lo importante al final es hacer muchos. E ir intentando conseguir la mayor puntuación. En este caso, pues no he subido nada, porque ya tenía mayor puntuación que esto y mayor que esto. Así que bueno, pero se ha intentado. Bonificación por victoria 1. Bonificación, bueno, por victoria. Ha sido un empate, así que es 1. Si ganáis es 1.5 y si perdéis creo que es 0.75 o algo así. Diferencia de puntuación, pues 1, porque no ha habido. Ha sido poca la diferencia. Si vosotros tenéis más poder que el otro, pues aquí os aumentaría 1.5. Si tenéis menos, os baja 0.75, creo que es. Y bonificación por tener la potencia de habilidad más alta del partido, pues te aumenta 1.5. O 1, 0.75, creo que es algo así. En este caso tuve la mayor, así que 1.5. Y la puntuación base, que ahora mismo no sé cuántos son los números. Tenía aquí una captura, creo, si no me equivoco. En el móvil, dejadme mirar las fotos. O a lo mejor no, creo que no hice nada. Tenía una captura, sé que alguna hice, pero se ve que no la hice adecuadamente, así que no tengo los datos. Bueno, da igual. La cuestión más o menos habéis visto cómo es. Esto ha sido un partido así detallado, para pasar el rato. Vosotros lo haréis de manera rápida. No os preocupéis si ahora mismo estáis bajos, porque lo he dicho, van a quitar a mucha gente que está utilizando trampas, hacks, pero muchísima gente. De aquí no, de esto, de puntuación más alta no. De aquí también alguno supongo que caerá, porque alguno hay por aquí, que ha hecho trampas. Y si no, ¿qué hará trampas? Y subirán y luego los quitarán. Pero de este otro, de potencia de habilidad sí que van a reducir muchísimos. Así que bueno, nada. La gracia es meter muchos goles, ganar y bueno, ir probando. Podéis cambiaros aquí el coso este. Podéis poneros el primero o el último. Voy a poner el primero. Oye. El título del ranking. ¿Qué más da? Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo. Probar diferentes formaciones. Probar con otros equipos, otros jugadores, saber qué tal. Bueno. Y puede que encontréis ahí un punto en el que digáis, pues, este sí. Y con este tiro. Y ya está. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo. Dejad lo que queréis abajo en los comentarios. Y hasta la próxima.